Para la ministra Jania Pérez de Cuella, los bajos niveles de popularidad de la presidente Boluarte se revertirán con el nuevo paquete de obras que están presentando. Por otro lado, señaló que le sorprenden las declaraciones del alcalde de Chancay, quien señaló que se sienten abandonados por el gobierno central. ¿Y otros temas de coyuntura? Hay percepciones, también producto de un estudio de la empresa que hace la encuesta. Nosotros seguimos trabajando en el cierre de brechas, seguimos con una agenda fuerte. Como ustedes ven, estamos aquí en el Congreso viendo las reformas estructurales que el país necesita. El día sábado vamos a estar en una obra abriendo el caño, una obra que se ha esperado más de 10 años. Y seguimos avanzando. La percepción de la población es que no le creen todavía a la presidenta, hay 92% que no creen en la versión de los relojes. Escúchame, justamente, creo que es inaugurando estas obras tan anheladas y resolviendo los problemas de fondo de la población que vamos a ir recuperando nuevamente la confianza de la población. Me extraña mucho las declaraciones del alcalde de Chancay, porque justamente hoy día he estado en la mañana en la oficina firmando un convenio para formalizar el trabajo que ya viene haciendo el ministerio en la elaboración del plan de desarrollo urbano. De hecho, la semana pasada ha viajado un equipo del ministerio acompañado de técnicos del gobierno holandés que nos van a brindar asesoría justamente en este plan de desarrollo urbano. Ellos tienen mucha experiencia en el manejo de ciudad-puerto y estamos avanzando de acuerdo a lo que hemos acordado con el gobierno provincial y con los gobiernos distritales. Pero bueno, son opiniones, nosotros seguimos trabajando.